Indígena, el pueblo indígena no se rinde, este pueblo me ha enseñado a luchar de verdad. Así que vamos a estar llamando a los compañeros que quieran poner su huella aquí adelante, el amigo por acá, este va a ser nuestro mural de lucha, que va a quedar para la historia. Deje su huella aquí el día de hoy. Así que los compañeros por acá pueden ir pasando, ir dejando su huella. Este pueblo no va a quedarse callado, este pueblo el día de hoy está dejando su huella. Este pueblo hermoso, este pueblo que no se rinde, va a decir presente, nada más no a la lucha del día de hoy, sino a las luchas de un futuro. Y esto lo hacemos por las generaciones del día de hoy, por las generaciones futuras, por nuestros niños de hoy, por nuestros niños de mañana. Este pueblo indígena, este pueblo vale. Y vale mucho. Nos ha enseñado, agradezco de corazón, porque yo creía que yo sabía luchar, yo creía que yo sabía defender a mi pueblo hasta que yo llegue aquí. Y tengo una hermosa anécdota, dos. Y el día de hoy, exigiendo mi agradecimiento a mi compañero Potro Miranda. A mi compañero Potro Miranda, que estuvimos presentes, ¿verdad? Y casi fui arrollada por un carro, pero mi compañero se puso casi enfrente y me salvó de ser arrollada. Eso es saber luchar, es saber unirse todos en fraternidad. Mi compañera Mileika, que tampoco se rindió y está el día de hoy aquí. El señor Kevin, que me enseñó mucho, mucho desde el día uno. Mi compañero Andrés. La señora Graciela, que antes de salir a la marcha, estuvo aquí en la madrugada, ¿verdad? Estaban viendo el grupo que iba a salir. Me enseñó sus pies, sus dedos, todos lastimados, golpeados por haber sido amedrentados. Y que apenas ni podía caminar. Y la señora Graciela caminó desde Pacora hasta la ciudad. Esa es una mujer indígena que vale. Una mujer indígena que no se rindió. Que a pesar de sus dolores, ella dijo, presente. Así que este pueblo que no se rinde, el día de hoy ha dejado su hermosa huella. Su hermosa huella, ¿verdad? En representación de lucha, en representación de un pueblo unido. Que no se va a vencer ni el día de hoy, ni en las futuras generaciones. ¡Aplauso para todos ustedes! ¡Nos aplausos para todos ustedes! ¡Con todas las energías! ¡Vamos a seguir luchando! ¡Vamos a mover el mural un poquito a la esquina por si alguien no tuvo la oportunidad! Si alguien quiere continuar o algo, puede hacerlo. Así que a ver si me ayuda de repente si lo muevemos aquí a la estirita. ¡Ay, gracias! ¡Gracias!